Música Ya son cuatro hombres en barrera Por la cabera Luis Andrés Suarze ¡Arze! ¡Gol! 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 Más que la aplicación de Gol TV ¡Gol! Donde quiera que vaya Donde quiera Donde quiera que vaya Una gran calidad muy buena Excelente Y obviamente escuchó los comentarios del señor ¡Gol! Nueva chance La tiene Arze Centro de Arze Y el cabezazo ¡Ahí nueva! ¡Bueno! ¡Bien! Aquí me hicieron la falta A tomar carrera ¡Arze! ¡Y tampoco Cárdenas! ¡Donde quiera que vaya! ¡Donde quiera que vaya! Recta final del partido Jugador del partido Permítame después Esta jugada Bueno ¡Viene con vaso! ¡Uy! ¡Qué tremenda ejecución Por parte de Arze Denilson ¡Cárdeno! Denilson Buen años ¡Bien! Toca con Arze Arranja Arze El número 88 Este tiene buenas pegadas Atención Arze Algunos metros Por la derecha ¡Está en área! Va a sacar el remate Que dice el referee Que se levanta Que no pasa absolutamente nada Dejando para que entre La pelota en contacto Con Penilla Penilla que juega el día Para Rodríguez Rodríguez Para Arze Arze bien ¡Está solo! ¡Pero qué solo! Tenían muchos Muchos hombres en cuenta Para interceptar Aquel remate Y aquí está la pelota En la mitad de la cancha Arze Termina ganando Arze Y se viene el jugador Por la mano derecha Va corriendo Orejuela Proteja la pelota Orejuela Evita que salga También la mención Me gustó su partido Sornosa Llegaba Casi Sornosa Pero estuvo Y ahora Lucho Arze Lucho va de frente Arze Buen partido Buen partido De Arze Que se va a juntar Ahora con Federico Jordán Argentino Carlita ¿No? 5 centavos Que usted le pide Claro que sí Obviamente Levanta Bien arriba El área Golpe de cabeza ¡Golazo! Y antes Cantada Ahora con Católica No sé En cambio Un buen partido De Sánchez Entonces Así se corta Que bien Arze Arze que le escondeó Arze que desahoga Por el sector izquierdo Y se tiró Ahora por la zurda Anderson Carlita todavía Carlita no sé si No me suelten la mano Por favor Nos cuenta Tiene tiempo Porque le va a pegar a Arze Arze a puerta Y ahí está Cuero Cuero Al tiro En esquina Pero aún no sé Efectúan las variantes Porque la manejan nuevamente Se cortaba la saga Aparece Ahora Arze Se la lleva Luis Y atención con el contragolpe Porque aparece solo este señor Chica Aiza Quedan dos minutos Sigue el drama Kinga Rodrigo Paz Compañeros próximos rivales Liga Deportiva Universitario Visita Barcelona Mientras que el cuenta Visitará a Orense Este señor Cayendo Eso te barca todo Pato Adelantando la pelota Arze Arze que viene Arze que va Le va a pegar Sigue Arze Abriendo la cancha Llega cortando en la marca Chuvemos bien A la pelota Por los aires En control De Lucho Arze Aguantando la marca Lucho Arze Ha habido juegos Por la banda derecha ¿Qué dice usted Donito? Tenemos uno más Uno más Arze Su intro de Arze Viene para Dorregar ¡Ah! Y ahí se estira Cuero Está la figura Como lento Sí Pero lo impone Todo esto a base Guarra De la posesión de pelota Le recuperarse Y hasta allí llegan Sí No hay espacio No tiene Todo Se la va a llevar Chicaiza Hacia el aguante Esa pelota Palón que viene Atención por el medio Con Arze Infracción de Escoto Segunda amarilla Y Está con la pelota Alzugaray Que un toque Y labia Alzugaray No puede dar el pase López le va a represionar Y abre la salida El deportivo Juega cuenta Y el cuadro Abriendo Primero la avenida Tomando Reni Jaramillo Abre juego Sobre el costalto izquierdo Tan y una que intenta Primero la marca Arce Que va saliendo Arce para Torre Garay Su pie natural Y no está cerca Chicaiza No está cerca Mera Tampoco Arce Entonces es complicado ¿Te acuerdas la jugada Donde Richard Calderón Combinó con Arón Rodríguez Y salió limpio Ese remate Eso es lo que necesita Segunda viene para presionar Era Carlos Orejuela La toma de Juela La escuela que juega De primera De primera Para que Arce Se vaya a arremetir A Dorre Garay La deja Ahora Revienta con todo Torre En la presión De Regay Tangara Que arremetaba La mitad De la cancha Se fue Se venía buscando Y aquí está Lucho Arce Y de la calidad De lucha Viene otro Lucho